¿Cómo has estado? ¿Ya conocías a José Eduardo y a Gretel? Mi alumno me ha tocado conseguir, a lo mejor coincidir en alguna ocasión. ¿A una fiesta? Algún palenquito. Alguna fiesta. Algún evento. Ah, mira, te conoce bien. Sí, con Gretel pues porque ya tenemos una larga historia. Una larga historia juntos. Es lo que me estás dando cuenta. Y una larga carrera tú, carnal, a pesar de ser tan joven, 10 años de carrera, pero ¿qué edad tienes entonces? 31, 31 años. Tengo, como quien dice, 20 años más, bueno, más de 20 años de carrera. Es lo que iba a decir. De trayectoria acá en la Unión Americana se puede decir 10 años, cumpliendo 10 años de carrera este año y pues nada, no estamos en celebración. Pero tú empezaste en Código Fama y estabas bien chiquito, ¿no? 12, 11 años. Pues entonces, más bien casi 20 años. Sí, arranco en el primer Código Fama donde salieron algunos compañeros míos que algunos estuvieron en la tele, otros ahora están cantando también. Pues uno de ellos es Joss, tienes a Diego también, Diego Bonet haciendo lo de Luis Miguel. Joss Favelas. Todos han, muchos han hecho sus cosas. Oye, ¿y qué hubiera pasado si hubieras ganado tu carrera, si hubiera ido por otro lado? Pues fíjate que yo siempre estuve muy enfocado en la música. Yo ya tenía algunos discos grabados. Yo grabé mi primer material discográfico a los 8 años, entonces pues ya llevaba como 3 discos. Entonces, llegaron algunas oportunidades de hacer obras, de estar allá en alguna novela o algo así, pero pues no era lo mío. Entonces me enfoqué en lo que estoy haciendo hasta ahora. El mundo es bien raro. ¿Pudiste haber hecho novela con Gretel? ¿Verdad? Probablemente. ¿Y los son de la misma edad? Oye, te iba a preguntar, ¿qué es la diferencia entre un corrido alterado y un progresivo? Pues fíjate que yo cuando llegué acá a Los Ángeles, hablamos del 2009, 2010, la música de Los Corridos siempre ha sido muy campirana, muy de campo, muy de tres tonos, más rancherona, se podría decir, que la escucha más gente campesina, se podría decir. Entonces, yo empecé a hacer algunos cambios en la música de corridos, empecé a incorporar otros tonos, empecé a evolucionar un poco más lo que era el mundo de Los Corridos. Y pues en su momento dije, pues le tengo que dar un nombre a esta línea de corridos, que es muy diferente a los corridos pasados, y decidí nombrar los corridos progresivos, y de ahí como que se abrió como este nuevo mundo de corridos, ¿no? Más actuales, más modernos, que ya no hablan simplemente del rancho, probablemente pueden hablar de la fiesta, del cotorreo, de un after, y pues hasta ahora se ha quedado mucho como esa esencia de los nuevos corridos. ¿A ti te gusta la música regional mexicana? Me encanta, amo la música de todos los géneros. ¿Tú querías ser bailarina o cantante o actriz desde chiquita? Ninguna de esas. ¿O sea, no querías ser nada? No. ¿Y luego qué es lo que te llevó? Porque yo sé que estudiaste en el CEA. Sí. ¿Y cómo terminaste ahí? Pues terminé ahí de casualidad, la verdad, porque, o sea, yo estaba en un grupo de teatro desde los 10 años, que se llama Cómicos de la Legua, pero para mí era como ir al ballet, o sea, ¿sabes? O sea, voy al teatro, voy a mis clases, ¿sabes? O sea, ¿tú no te imaginabas? Cero, yo jamás, de hecho. O sea, pero recibí la invitación para irme al CEA, fueron a ver, estaban ahí haciendo casting, yo no fui, y fueron a ver la obra de teatro donde yo estaba y me invitaron a entrar al CEA y yo dije, gracias, sí, muy amable, gracias. Les di mi dirección y me llega el mes un telegrama, imagínate, un telegrama, bienvenida al Centro de Educación Artística. Y ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, ok, sí voy.